Es una supervillana adversaria de Batman, apareció por primera vez en Batman The Animated Series en septiembre de 1992 y su primera aparición en un cómic de Batman fue en The Batman Adventures número 12 en septiembre de 1993. Es una frecuente cómplice y novia del Joker a quien conoció mientras fue su psiquiatra en el asilo Arkham. Además, es una amiga cercana de Poison Ivy, de quien obtuvo una inmunidad a venenos y toxinas. ¿Todavía no sabes de quién estamos hablando? Bueno, nada más y nada menos que de Harley Quinn, quien nos tiene increíbles noticias. World Comics presenta Harley Quinn, la película, y todos sus detalles que tenemos hasta el momento. DC y Warner han decidido que uno de los personajes más controversiales, carismáticos y queridos de su universo tenga una película, aunque todavía no han dado muchos detalles al respecto. Meses antes del estreno de Suicide Squad, Warner Bros. ya está previendo un spin-off para la villana Harley Quinn. Margot Robbie, quien dará vida a la bellísima Harley Quinn de la película Suicide Squad que veremos estrenarse este año, parece ser que ha insistido en hacer una película que sea protagonizada por Harley Quinn, que cuente su historia y que la haga más participativa dentro de DC, debido a la falta de personajes femeninos en el universo cinematográfico de DC Comics. Margot Robbie al parecer no solo interpretará al personaje, sino que también será productora de esta cinta. Según información de The Hollywood Reporter, lo más probable es que el proyecto no dé todo el protagonismo a Quinn, sino que daría espacio a muchas de las heroínas y villanas de DC, como Bad Girl. Aunque como eso aún no está claro, Warner Bros. ha decidido no comentar mucho sobre esto. Al parecer, un guión también ya está siendo escrito, pero esos detalles también se mantienen en secreto, aunque se sabe que es una guionista que no está haciendo. Los personajes que están siendo considerados son Harley Quinn, Bad Girl, Poison Ivy, Katana, entre muchas otras. Una película centrada en Harley Quinn es algo necesario según Warner. El personaje fue creado por el escritor Paul Dini y fue inicialmente una compañera y novia del Joker. Sin embargo, para sorpresa de muchos, captó la imaginación de aficionados que la han impulsado hacia el estrellato. Mientras que ella puede no tener las raíces profundas de Wonder Woman, los cómics de Quinn parecen estar al mismo nivel de ventas que los de ella, al igual que su mercancía. Harley Quinn tiene algunas similitudes con Deadpool, en el sentido de que ambos tienden a tener un humor ácido en sus sarcásticas historias, pero no por esto menos apasionantes. Aunque aún no se ha dado una fecha clara para el estreno de este film, Warner Bros. ya confirmó un estreno para una de las próximas películas de DC en octubre de 2018 y otro para noviembre de 2019. Quizás la película encaje en una de estas fechas. Ahora que sabes más sobre lo que viene para el futuro cinematográfico de DC, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre algún personaje o cómic en específico? Dínoslo en los comentarios. Y a César Briones por haber comentado el video Lo que debes saber de X-Men Apocalypse, ya que sin ustedes, ¡Gracias por ver el video!